Con la primera medalla de oro disputada en unos Juegos Nacionales, Antioquia hizo historia en el Skateboarding de Colombia y Admin Álvarez, una de las referentes ante el mundo, inscribió su nombre para la posteridad al colgarse el oro en una disciplina que también celebra su formalización en el Sistema Nacional del Deporte. Para nosotros la inclusión del Skateboarding en Juegos Nacionales también es como cruzar una frontera, debido a que nosotros hemos venido trabajando el Skateboarding de una manera más informal, de manera profesional, pero más informal, no con todos estos protocolos, con toda esta organización y nos sentimos agradecidos enormemente por Indeportes Antioquia, por la Liga Antioqueña de Patinaje porque nos hacen sentir como unos deportistas de alto rendimiento. Hemos tenido todas las comodidades, un excelente hotel, una excelente comida, acompañamiento médico, psicólogo, fisioterapeutas y eso también demuestra que los deportistas no ganan solos, sino que detrás de cada deportista, de cada medalla, hay un equipo interdisciplinario que nos apoya y que gracias a esa fusión, a esa sinergia que se crea, se ven reflejados los resultados. Junto a Yasmín subió al podio para colgarse el bronce, Manuela Colorado, Cernita como es conocida, vibra con la patineta, su cultura, su arraigo en la ciudad y con solo 22 años lo combina con sus estudios de derecho. Claro, como yo soy así, un vocablo muy diferente, aunque obviamente yo sé diferenciar el lugar donde debo hablar, cómo hablar, para mí es un orgullo terminar mi carrera profesional, ser deportista y representar a mi región. La modalidad de park se trasladará para sus finales este viernes al escenario de Santa Rosa de Cabal, con representación antioqueña de José Daniel Zapata, bronce en la modalidad de street, Andrés Zuluaga y Mateo Moreno, ante rivales de seis departamentos, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar, Boyacá y Magdalena. Crece el skateboarding colombiano.